Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Voz de Nadie. Estamos en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Juventud de Infancia. Nos vamos a centrar en el informe del cambio climático, presentado por la Conferencia Juvenil Española del Cambio Climático. Comienza el diputado González de Sumar. Veamos qué dice. Estamos en un momento complejo a nivel político y a nivel mundial. Escuchamos auténticas barbaridades constantemente. Aquí en esta sede, en esta sala, hemos escuchado negar el cambio climático por parte de las señorías de Vox. Hemos escuchado barbaridades a científicas respecto a la situación de escasez de recursos a nivel mundial. Sí, bueno, a ver, barbaridades de Vox se escuchan cada día sobre cualquier tema del que hablen. Todo su programa electoral es una barbaridad. Empezando porque se podría escribir entero en un grano de arroz. Es lo que tiene el populismo nacionalista. Es obvio que este folleto propagandístico, que ellos llaman programa, está escrito para gente incapaz de leer más de dos frases sin que el lóbulo temporal del cerebro tire la toalla. Y consideramos que la juventud nos da lecciones constantemente. Y que la juventud, a pesar de que muchas veces se la criminaliza, o se la tutelariza, o existe una cierta condescendencia por parte de muchas personas, la juventud da lecciones. Sí, bueno, quienes subestiman a los jóvenes tienen un perfil muy definido. Son adultos que se han olvidado de cuando ellos fueron jóvenes, que se han olvidado de su juventud. A nadie nos gusta que nos traten como a idiotas. A los jóvenes tampoco. Y veo que mucha gente trata a los jóvenes como idiotas. Cuando lo único que separa a un joven de un adulto es la experiencia. Por lo demás, sus opiniones deberían de tomarse en cuenta y en serio. Porque lo que les falta de experiencia lo compensan con creatividad. El cambio climático es una realidad que afecta a toda la población, no de la misma forma. Evidentemente a la gente más vulnerable le afecta más. Es verdad que a la gente del sur global le afecta más. Y por eso está provocando una emigración masiva de tierras donde ya no se puede vivir, donde no se puede cultivar. El cambio climático está provocando la desaparición de la biodiversidad, que comporta una pérdida de la calidad de vida, una pérdida de las especies y de diversos elementos, que conforman un ecosistema que nos enriquece y que nos permite vivir en paz en este planeta. Y provoca la escasez de recursos que generan que en muchos lugares aparezcan guerras y aparezcan intereses espurios e intereses imperialistas. Y por lo tanto, en nuestro trabajo parlamentario, la cuestión climática y la cuestión que se están poniendo encima de la mesa es fundamental y debemos de actuar en consecuencia. El diputado González está en lo cierto, lo ha explicado perfectamente. El aumento de la temperatura debido al cambio climático afecta más al sur del planeta. Pero el problema es ya global y los efectos irán en aumento si no se toma en serio este asunto. Y esto no depende solo de un país o de una región concreta, debe de implicarse el conjunto del planeta. Pero parece que esto no está sucediendo de la forma que debería de suceder. Es cierto que algunos países ya están hablando muy seriamente del asunto, pero falta compromiso político, sobre todo por parte de los países que peor tratan el medio ambiente. Tres cuestiones fundamentales. Transparencia, que se sepan los datos, que la población esté informada, que la sociedad sepa de forma material y real qué está pasando con la crisis climática. Educación, para evitar que las generaciones futuras puedan caer en ese cuñadismo que decía yo antes, eso es esa desinformación y esos bulos de los negacionistas del cambio climático y participación. Participación política, participación activa de la juventud para poder elaborar esas nuevas leyes que al final vais a vivir vosotros y vosotras. Porque los jóvenes y las jóvenes sois los que vais a vivir el mundo y el planeta que dejemos detrás. Información, educación y participación. Las tres palabras que los nacionalpopulismos han destrozado en tan solo 10 años. Veamos. Información. En realidad no hay una época de la información. Pasamos de la desinformación que abarca desde el siglo XV hasta mediados del siglo XX a la sobreinformación que padecemos desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. Toda idea, todo dato tiene una opinión contraria. Incluso datos científicos con años de estudios. Datos empíricos fuertemente corroborados. Da igual las pruebas que aportes. Si buscas en internet siempre encontrarás a grupos de gente que te lo cuestione o lo ponga en duda. Por ejemplo, la esfericidad de la Tierra está demostrada desde la antigua Grecia. Aristóteles fue uno de los primeros en postular que la Tierra era esférica 330 años antes de Cristo. Y Eratóstenes fue quien realizó los cálculos precisos que lo confirmaron. Esto fue alrededor del año 255 antes de Cristo. Sin embargo, hoy en día hay literalmente millones de personas que sostienen que la Tierra es plana. Incluso te lo discuten aludiendo a teorías tan bien elaboradas que hacen dudar a personas supuestamente formadas. Y así con todo, la finalidad de la sobreinformación es la misma que la de la desinformación. La pasta o el poder, o ambas cosas. La cuestión es que hay mucha gente beneficiándose de la sobreinformación y esto nos lleva a la segunda palabra, la educación. Quien tiene una educación adecuada podrá conseguir la información adecuada, porque la educación te hace entender qué información consumir. Aunque hay muchas formas de educación. No es lo mismo crecer en una familia educada en base a los preceptos del Opus Dei, por ejemplo, o en una familia donde no se imponga una doctrina religiosa. La percepción de la información en base a la educación recibida es la clave para saber discernir cuando te tratan de vender la mierda de un caballo sirio por información contrastable. Y hablando de los diferentes tonos de marrón de las heces, llegan las viejas ideas de Vox, representadas por la diputada Armario. Veamos qué dice. Bueno, en primer lugar, yo quisiera contestarle al diputado de Sumar que vamos a dejar claro que nosotros no somos negacionistas, sino que hemos dicho que somos escépticos. Es decir, que no creemos que el cambio climático tenga un origen antropogénico, es decir, que esté provocado por el hombre. No sé si ellos que están aquí hoy nos pueden decir si tienen algún informe científico de que sea el hombre el que haya provocado este cambio climático, que sea el hombre. La ignorancia de esta mujer es tan densa que la luz a su alrededor se apaga. Vamos a ver. Desde la revolución industrial, las concentraciones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero han aumentado significativamente debido a la quema de combustibles fósiles, la deforestación y otros procesos industriales. Todo esto son efectos de la actividad humana. Cientos de estudios han demostrado que el aumento de temperaturas globales coinciden con el incremento de las emisiones de CO2. La quema de combustibles fósiles libera carbono con una firma isotópica específica que ha sido detectada en la atmósfera, demostrando que el aumento de CO2 proviene de actividades humanas. El 99,9% de los 88.125 estudios científicos publicados desde 2012 hasta noviembre de 2020 confirman que el cambio climático es causado por la actividad humana. De estos estudios, tan solo cuatro expresaron escepticismo sobre que el hombre sea el causante del cambio climático. El consenso, por tanto, es casi unánime en la comunidad científica sobre la influencia antropogénica en el calentamiento global. Sin embargo, Vox apoya el escepticismo de cuatro estudios de 88.125 que se han realizado en ocho años. Esto demuestra que la gente que vota a Vox es la razón por la que el champú trae instrucciones. Luego, España solo es responsable de ese 0,7% de las emisiones de CO2. Estados Unidos, Rusia, China, la India son las grandes potencias generadoras de ese CO2 y no rebaja la intensidad de la producción de carbono, de lo que antes estaban hablando. Y como la India, Estados Unidos y China no lo reducen, ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros? Esta es básicamente la idea de esta gente. No entienden el concepto de dar ejemplo o de ser soberanos como país en tus decisiones. Ellos solo entienden la soberanía que defienden si se basan en cuestiones económicas con repercusiones inmediatas. Es decir, si no ven pasta rápidamente, que le den al largo plazo o al futuro. No entienden las ideas internacionalistas porque solo entienden el país como una cueva. Como un submundo donde solo es elegible para los de la cueva sin importarles el resto. Sin darse cuenta que del resto también forma parte su maldita cueva. Tienen aspecto de homo sapien, pero su forma de pensar es australopithecus. ¡Qué bárbaro! Muchas empresas de energías renovables y además este gobierno nos venden que lo más resiliente y lo más efectivo para luchar contra el cambio climático son estas energías. Pero sin embargo, sabemos que países como Suecia, por ejemplo, ha conseguido reducir hasta un 60% esa producción a través de la potenciación de la energía nuclear en tan solo 10 años. Con una intensidad inferior 40 veces a la de Alemania. Francia, por ejemplo, emite el 75% de su luz a través de centrales nucleares y por lo tanto los franceses tienen un recibo de la luz más barata que la de los españoles. ¿Ves? Lo reducen todo a la pasta. Porque saben que por ahí van a convencer a mucha gente. A ver, la energía nuclear es un tema muy interesante. Y no porque lo diga Vox, a esta gente le viene de puta madre defender esta fuente de producción de energía porque les soluciona el argumento contra las renovables. Para ellos es una cuestión de batalla ideológica. Lo defienden por eso, no por otra cosa. La energía nuclear, como decía, no emite gases de efecto invernadero. Proporciona una fuente de energía estable y predecible. Es muy eficiente y reduce la dependencia de combustibles fósiles como el petróleo y el gas natural. Pero es que además, la tecnología nuclear también se utiliza en la medicina, para diagnósticos y tratamientos así como en investigaciones científicas. En principio parece una buena idea, pero también tiene una serie de inconvenientes. Los accidentes nucleares son devastadores, como todos recuerdan Chernobyl y Fukushima. Otro problema es la gestión y el almacenamiento de residuos radioactivos generados por las plantas nucleares, porque son muy peligrosos. Y aunque no emiten gases de efecto invernadero, el procesamiento de uranio puede tener impactos ambientales negativos. Pero si todo esto está bien regulado y controlado, no veo cuál es el problema en impulsar esta alternativa. Los grupos de izquierda están cerrados en banda a esta posibilidad. Y creo que es un error no explorar este asunto. También creo que se debería llevar al Congreso de los Diputados un debate sobre este tema. Esto no tiene nada que ver con ideologías, sino con el futuro y la buena gestión de los recursos que tenemos respetando el entorno. Tampoco sabemos si los jóvenes son conscientes de que las energías renovables son intermitentes, es decir, la ólica y la solar, porque nadie puede controlar ni el sol ni el viento, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, quisiéramos saber si los jóvenes son conscientes de que son energías que son intermitentes, que no son constantes. Francamente, no sé qué caerá antes, si sus argumentos o su dignidad. De momento vamos a hacer que caigan sus argumentos como un árbol talado. La Diputada Armario cree que los jóvenes no saben que el viento y el sol son intermitentes. Pero lo peor de todo es que ella no sepa que hay un invento revolucionario llamado baterías, cuya función es almacenar la energía generada durante el día para su uso por la noche o en días nublados. La Diputada Armario y la compañera que tiene al lado, la inclasificable hermana de Esperanza Aguirre, están a dos pasos de ser protagonistas de un documental del National Geographic que bien podría titularse Pueblos Innotos de la Península Ibérica. Verán, entendemos que también las políticas en materia de energías renovables en este país, pues no han logrado que existan menos energías contaminantes, sino todo lo contrario. Las políticas intervencionistas y ese cambio climático han servido para favorecer determinadas tecnologías, como por ejemplo, hablemos del coche eléctrico o esas energías renovables que no se han analizado previamente, pues si van a tener éxito y si al analizar los exitosos, por ejemplo, ejemplos de Francia y de Suiza en esta materia. Toda la política es intervencionista, pedazo de paleta. Por muy neoliberal que digas ser, todo partido político es intervencionista. De lo contrario, ¿qué mierda pintáis proponiendo vuestras ideas a los ciudadanos si no tratéis de intervenir en la vida pública? Esta gente suda a populismo sin esfuerzo físico. Todo cambio de paradigma favorece a unas tecnologías sobre otras. Si se está haciendo un cambio hacia las renovables, es evidente que se benefician ciertas tecnologías. Es lo que tiene el progreso. Me pregunto si cuando se fue pasando del vehículo tirado por caballos a los vehículos motorizados, habría algún partido político tipo Vox defendiendo los beneficios de tener todas las calles de las ciudades llenas de mierda de caballo con un intenso olor a cloaca en el ambiente. Descendió el oficio de mamporrero, pero aumentó el de mecánico. Por cierto, que tampoco el coche eléctrico representa el 0% de emisión del CO2. Porque tampoco sabemos dónde van a ir esas baterías de litio con las que funcionan estos coches eléctricos. Eso no es ecológico, supongo. No lo verán como ecológico ustedes y tampoco sostenible. Tampoco ha quedado demostrado que esa implantación de esas bases de energía impacte sobre nuestro empleo a larga duración, porque una vez que están localizadas, que se han elaborado, solo quieran ser mantenidas por unos pocos trabajadores. La diputada de armario es una anomalía de la naturaleza. Me niego a creer que esta mujer haya llegado a ser diputada y representar a los ciudadanos cuando no sabe una mierda de la materia de la que está hablando. Vamos a ver, tormento de mis días. Las baterías de litio de los coches eléctricos se reciclan. Estos materiales se reutilizan para fabricar nuevas baterías y otros productos. Empresas como Nissan y Volkswagen ya tienen plantas de reciclaje donde se recuperan materiales como el litio, el níquel y el cobalto. Es cierto que la minería de litio consume grandes cantidades de agua y puede causar la degradación del suelo y la contaminación del agua. Y también es cierto que la producción de baterías de litio genera emisiones de gases de efecto invernadero. En alguna cosa tenía que acertar la mujer. No va a estar todo el rato diciendo gilipolleces como Ortega Smith o Jorge Buxadé. Pero lo que ha dicho sobre el mantenimiento y los puestos de trabajo la devuelve de forma irrevocable al grupo de los gilipollas. En pocas palabras, la tipa está diciendo que una vez implantado el sistema eólico o solar precisa de muy pocos trabajadores. Por lo que deduzco que preferiría tener mucha gente trabajando aunque el planeta sucumba a un cambio climático de consecuencias catastróficas. Todos moriríamos, pero teniendo trabajo. Hay que recordar que esta gente también es la que cuestiona nuestro parentesco con los monos. Tiene cojones la cosa. La negación de que el cambio climático es producido por el hombre solo lo sostienen cuatro iluminados y las grandes multinacionales que no les conviene adecuar sus métodos de producción. Hay lobbies y partidos políticos alineados con estas ideas por cuestiones económicas, ideológicas o directamente de poder. Pero la mayoría de la gente, la gente normal, comprende el reto que tenemos por delante y que hay que empezar a tomárselo en serio. Porque nos va la vida en ello. Porque es el futuro del planeta. Porque es el futuro de la humanidad. Os habla Fran Tripo de Esto es la voz de nadie. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.